Allá en el puerto mar Hay tantas cosas bonitas Mejor vamos a gozar Al sabor de mi negrita A la playa de Mahagua A mi negrita Hasta cambio de color Cuando me le declaré Me enamoré, me enamoré Y ahora me casaré Me enamoré, me enamoré Y ahora me casaré Me enamoré de una chica Así como tú lo ves No me quiso dar su nombre La verdad no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Porque me enamoré No sé por qué, no sé por qué Porque me enamoré No sé por qué, no sé por qué Me enamoré de una chica Así como tú lo ves No me quiso dar su nombre La verdad no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Porque me enamoré No sé por qué, no sé por qué Porque me enamoré No sé por qué No sé por qué